Mis queridos minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy les traigo un video dedicado a todos los que en algunos videos me han preguntado Alex, ¿qué cámaras usas? Pues bueno, en realidad uso diferentes cámaras para diferentes videos que he grabado en diferentes lugares del mundo dependiendo de las situaciones, la cámara que elijo para ese caso y bueno, una de las cámaras que más he utilizado últimamente de las que he utilizado como en los últimos videos de mi canal que ustedes han visto y sobre todo tomas muy impresionantes es la Insta360 ONE R, les voy a platicar el día de hoy sobre esta cámara y les voy a explicar algunas de las cosas que pueden ustedes hacer con esta y por qué está tan impresionante, por qué es tan práctica esta cámara Número 1, la Insta360 ONE R es considerada una cámara de acción, pero al mismo tiempo es considerada una cámara 360 las cámaras de acción como pueden ver es de este tamaño que te caben en la palma de tu mano lo interesante, lo más chido de la Insta360 ONE R es que es modular, es decir, se puede separar en diferentes módulos y se pueden intercambiar entre diferentes tipos de accesorios como los lentes sobre todo bueno, esto que tengo aquí, lo rojo es la batería, la vamos a conectar una vez que conectemos el cerebro que es este esto contiene el cerebro y la pantalla y de este lado tengo el lente pero vamos a empezar uniendo estos dos módulos, estos dos cuadritos y lo podemos hacer de esta manera, lo cual hace que tengamos la pantalla del lado hacia donde apunta nuestro lente y por lo tanto digamos que es como una cámara para grabarnos a nosotros mismos y ver mientras en el monitor lo que estamos grabando y vamos a voltearle ahora la pantalla que quede hacia la parte de atrás del lente ahora yo tengo mi cámara configurada para poder grabar hacia, digamos, hacia adelante y yo al mismo tiempo estar monitoreando lo que quiero grabar lo chido es que además de tener este lente podemos convertirla en una cámara 360 y vamos a usar este otro módulo que es el módulo 360 ahora esto lo que hace es que de este lado vamos a grabar a 180 grados tanto lateral como verticalmente y de este lado también y el cerebro de la cámara al mismo tiempo que estamos grabando al mismo tiempo que estamos utilizando la cámara las está uniendo a ambas imágenes una vez que nosotros grabamos este video tenemos varias opciones al momento de hacer la edición ya final de nuestro video puedes crear unos efectos bastante interesantes se puede hacer un efecto que se le conoce como el fish eye, como el ojo de pescado se puede hacer un efecto de esfera y lo otro que está interesante que puedes hacer es que tú puedes elegir qué parte del video quieres que la gente vea y después en la edición puedes cambiarlo por completo puedes decir ¿sabes qué? ahora quiero que vean para el otro lado lo puedes hacer en la edición bueno este es el otro módulo este se llama el One Inch Lens es un lente de una pulgada es de la marca Leica bueno Leica en conjunto con Insta360 desarrollaron la óptica para este lente pues vamos a tener una imagen, una calidad de imagen mucho mejor tenemos mejor contraste de colores y mejor contraste de iluminación entonces pues bueno este es el lente que utilizo en la mayoría de mis videos más recientes ok amigos vamos a empezar con las pruebas de imagen para que ustedes puedan comparar cómo se ven los diferentes lentes modulares en esta cámara Insta360 One R vamos a empezar con este que es como el lente básico que se llama 4K Wide Angle ahora lo vamos a grabar este video a 4K ok listo aquí tenemos ya la imagen con el lente estoy estirando mi brazo también para que vean más o menos el campo visual estoy estirando mi brazo a lo más que da mi brazo que es un brazo cortito pero aún así con el Wide Angle pues se puede ver bastante amplia la imagen podemos observar aquí la parte de la alberca del hotel, el edificio para darles un ejemplo yo por ejemplo este tipo de cámaras ahorita la tengo con la pantalla volteada hacia mí cuando la utilizo así normalmente como les decía es para hacer lo que yo le llamo como videoblog que es hablar a cámara pero cuando hago tomas de lo que se le llama b-roll que es hacer tomas del hotel y cosas como más bonitas volteo la pantalla para poder monitorear y el lente apuntar hacia adelante algo así como esto por ejemplo lo haría con la pantalla volteada hacia atrás y entonces pues bueno estos son los ejemplos de imágenes con este lente 4K vamos a ponerle ahora el del sensor de una pulgada, el lente Leica de sensor de una pulgada para que noten un poquito la diferencia, este tiene mejor calidad ok amigos en este momento vamos a probar ahora les voy a mostrar la calidad de imagen del lente, el módulo que tiene el lente Leica de un sensor de una pulgada aquí pueden observar que tenemos un campo visual más amplio ahora ¿por qué me gusta utilizar más este lente? pues bueno este tiene mejor calidad y al tener un sensor de una pulgada pues tienes mejor calidad de imagen, tienes mejor recepción de luz para la cámara entonces eso hace que tengas una mejor calidad de imagen ¿cómo estás Día? bien muy bien, ahora vamos a hacer una toma para allá para que igual la aprecien y puedan hacer la comparación y ahora sí viene yo creo que lo que más están esperando ustedes que es vamos a probar el módulo de 360 grados y este va a poner interesante porque aquí vamos a poder Día va a empezar a moverle a la pantalla para que ustedes vean cómo funcionaría en la vida cotidiana mientras ustedes graban un video un módulo de 360 grados ok amigos ahora viene el momento que hace que marque la diferencia esta cámara versus otras cámaras de acción y es el momento en el que vamos a probar el módulo de 360 grados este está bastante interesante y voy a dejar que Día aquí más o menos juegue con ella y ahora vamos a empezar a grabar y esto que estás grabando ahorita estás grabando a 360 grados lo cual va a hacer que ustedes puedan mover la imagen para ver lo que quieran mira ahí estamos hola ¿cómo estás? o podemos mover para ver a lo mejor el puente o ver a mamá que está allá grabando hola y bueno esto es lo interesante de 360 grados podemos hacer cosas muy interesantes también como subirlo aquí y ver pues un panorama más amplio de lo que es el hotel vamos a hacernos para acá para hacer unas tomas y ustedes puedan más o menos darse una idea de la creatividad que ustedes podrían aplicar con este tipo de cámaras ok amigos en este momento estamos arriba del puente que está sobre la alberca Día ¿tienes idea de las cosas tan chidas que estás grabando en este momento? creo que puede grabar muchas cochas muchas cosas chidas pero no es que sí es difícil a lo mejor imaginártelo porque estás viendo nada más la cámara y dices como bueno no sé es que estamos incluso estamos acostumbrados a apuntar la cámara hacia donde queremos grabar pero lo interesante de esta cámara es que no necesitas apuntar hacia un punto específico porque te está grabando todo ya en el momento de la edición tú vas a poder elegir lo más interesante lo que tú quieras ya poner en el video final y eso es lo padre adicionar a los videos también puedes hacer fotos muy bonitas muy padres, muy interesantes y ahorita que estamos aquí en el puente Día y yo nos vamos a tomar unas para que más o menos vean las cosas tan creativas que pueden hacer y bueno chavos pues como vieron la Insta 360 One R es una cámara bastante versátil y bueno ya les enseñé algunas de las tomas que he grabado de otros videos que ya he subido a mi canal pues más o menos para que vean el ejemplo de la buena calidad que tiene así que se las recomiendo bastante si quieren obtener más información sobre ella les voy a dejar los links aquí abajito en la cajita de descripción y bueno por lo pronto yo me despido espero que les haya gustado mucho este video y les recomiendo, les recuerdo que se suscriban a mi canal de reviews de productos que se llama Lo que usa Alex Tienda en el cual les comparto muchos videos como estos de reseñas tanto de cosas que yo utilizo para grabar mis videos como en mi vida diaria cámaras, gadgets, accesorios, etc. se llama Lo que usa Alex Tienda yo por lo pronto me despido le mando un besote a todas un abrazo a todos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!